Y pongo aquí, ¿no? No tengo dinero para mi entrenamiento. Sucede lo siguiente, ¿cuántas veces se te han presentado grandes oportunidades en la vida de aprender? Muchas personas no viajan a los entrenamientos y dime, ¿cuándo van a venir a tu ciudad para hacer un gran entrenamiento de inversiones en bienes raíces? Te comento lo siguiente, muchas personas dicen que no tengo el dinero para poder asistir. Y justamente para aquellas personas que no tienen dinero es este tipo de entrenamientos para que puedan tener las herramientas necesarias para poder aprender el apalancamiento, para poder aprender a hacer dinero. Los entrenamientos están dirigidos justamente a personas que tienen ganas de crecer, ganas de emprender. Cuando tú aprendes de bienes raíces, obviamente vas a poder hacer inversiones desde mínimos capitales, qué sé yo, participando en un remate judicial. Y si no tienes capital, podemos hacer junta de capitales. Nosotros en nuestros entrenamientos juntamos inversionistas, pero primeramente están educados. Es decir, ¿cuántas veces se te presentan oportunidades para asistir a un gran entrenamiento de inversiones? El dinero no es un problema, tan solamente es tener la capacidad de decidir si esto es bueno para ti o no es bueno para ti. Invertir en conocimiento considero que es lo mejor que puede hacer el ser humano. Porque, señores, no hay riqueza material si primero no tenemos riqueza mental. Si nosotros comparamos y nos comparamos con aquellas personas de los países potencia del mundo, no es el país. Es aquellas personas que toman la decisión de poder educarse, de poder entrenarse. Un ejemplo claro, a ver, si Donald Trump fracasara todo lo que tiene en este momento, cae en la banca rota, yo te aseguro que lo vuelve a hacer en poco tiempo. ¿Por qué? Él tiene el conocimiento de cómo dedicarse a los bienes raíces. Tiene la experiencia y algo más valioso, sabe cómo juntar inversionistas, generar confianza. Entonces, mis amigos, es bueno juntarse con personas de resultados. Proyectos de edificación, multifamiliares, lotizaciones, que vamos a hacer en equipo, junto con inversionistas. Estamos englobando muchos inversionistas que tienen grandes capitales, manejando millones de dólares y también personas que tienen mínimas inversiones. Con aquellas personas que no tienen capital, ellos van a ser los destinados a ganar más dinero porque van a empezar a presentar proyectos. Entonces, este entrenamiento no es para las personas que tienen mucho dinero. Este entrenamiento justamente es para aquellas personas que no tienen dinero. Porque tú dirás, oye, ya asistí a un entrenamiento anteriormente, ya asistí y ya tengo resultados. Te comento, cada entrenamiento es único, es diferente. Yo te voy a enseñar cómo el dinero se gana pensando, no trabajando. Tú vas a tener tiempo desde el día de hoy porque, señores, vamos a entender cómo generar ganancias, cómo disfrutar de esta única vida que tienes. Vamos a enseñarles el secreto que muy pocos conocen. Entonces, si tú no tienes dinero, ven. Es justamente para las personas que no tienen dinero, aprendan. Conocimiento es igual a cheque grande. El dinero está en tus narices, pero sin conocimiento nunca lo vas a ver. Y vamos a crecer y crecer y nadie nos para. Porque nosotros estamos aquí para disfrutar de esta única vida que tenemos. Y con dinero se ayuda más que sin dinero. En la Biblia dice, Dios nos quiere prósperos, abundantes, ¿verdad? Y vamos a crecer y ayudar a toda nuestra familia. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus hijos? Hay que crecer por ellos, hay que ayudarles. ¿Cuántas personas ya te han dicho, gracias a ti, cambié mis resultados? Crecemos, mis amigos. Gracias por seguir esta transmisión. Pon acá más información y un asesor de Happy Group te va a estar dando toda la información. Mis amigos, crecemos, 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 crecemos. Nadie nos para, nadie nos detiene porque estamos en el mejor vehículo. Vienes raíces. Y si alguien te va a enseñar que te muestre pruebas, resultados, qué propiedades ha comprado, cómo lo está haciendo, nosotros enseñamos en base a un libro patentado en Indecopy, un entrenamiento patentado en Indecopy, técnicas probadas al 100% y estamos catalogados como los mejores y únicos gracias a nuestros resultados. Los resultados por delante y seguimos creciendo. Vamos a aprender muchísimo cómo hacer lotizaciones, cómo comprar remates judiciales, cómo adjudicarse propiedades, cómo hacer el apalancamiento para la construcción de multifamiliares, qué hacer con tu terreno, cómo sacar parámetros, normas, edificaciones, licencias de construcción, cómo hacer habitaciones en drywall, cómo dedicarse al alquiler de departamentos amoblados, todo sobre tributos, pago de impuestos. Vamos a hablar muchísimo sobre liderazgo, pero no un liderazgo vacío. Vamos a aprender a hacer dinero. Eso es lo que nosotros enseñamos. Somos el único entrenamiento para los apurados, los que quieren ganar dinero ya. Resultados de por medio, revisan nuestros canales, toda la historia que tenemos en base a las evidencias. Y evidencias matan objeciones. Tenemos grandes testimonios, ni siquiera grabamos a todos. Al 100% de nuestros alumnos en este momento están publicando grandes resultados en nuestros grupos de inversionistas. Si de todas formas vamos a pensar, hay que pensar en grande. Y tú y yo seguimos creciendo porque considero que tengo 40 años más para seguir creciendo junto contigo. Nadie nos detiene. Crecemos porque estamos ayudando a muchas familias. Gracias por haberme escuchado. Y un saludo a todos. Dejen su comentario. Quiero que aprendas. Quiero tener inversionistas al 100% educados para desarrollar proyectos para toda la vida. Vamos a volcar mucho conocimiento. De aquí nacen los próximos millonarios. Este año ya muchas personas han pasado más de 15 proyectos personales. Han pasado el millón de ganancias. Como han logrado grandes resultados en poco tiempo. Bien mis amigos, gracias por haberme escuchado. Y estamos en el mejor negocio del mundo. Los bienes raíces. ¿Y por qué bienes raíces? Porque es el mejor negocio del mundo. Y es la verdadera y única mina de oro. No hay otro. Muy bien, gracias mis amigos. Nos conectamos.